Por la fecha, 28 del fútbol boliviano se enfrentaban en Sucre, Independiente y la U de Vinto. Una importante victoria para el equipo de universitario. El primer gol llegó a través de Juan Magallanes para poner en ventaja al equipo visitante. Y para sellar la victoria, William Álvarez marcaría el 2 a 0 para universitario de Vinto. De esta manera se lleva los tres puntos venciendo de visitante a Independiente Petrólero. Gracias por ver el video.